Bienvenidos a este cubrimiento especial del noticiero 90 minutos a la marcha del silencio. Cali somos todos, miles de caleños se unieron a esta marcha, todos se movilizaron pacíficamente y elevaron sus peticiones para rechazar los actos de violencia y vandalismo que tienen sumergida a la ciudad en una profunda crisis social y económica desde hace 28 días. Uno de los principales pedidos de los asistentes fue el desbloqueo de las vías y la libre movilidad de los ciudadanos para reactivar económicamente a la capital del valle y que de esta forma no se genere más desempleo. A la marcha se hicieron jóvenes, diferentes empresarios de la ciudad, artistas y comunidad en general, cuyo llamado fue la paz para Cali. Hicieron además un llamado al diálogo, a la reflexión, a desbloquear los corazones, las manos, las palabras, a escucharnos y a ponernos en los zapatos del otro. Y una multitud de caleños se congregó en el bulevar para participar en la marcha del silencio, a través de la cual se hizo un sentido llamado a la concordia y a la reactivación económica y social de la ciudad. La marcha transcurrió pacíficamente al tiempo que la ciudadanía reclamó el desbloqueo de las vías para evitar el colapso de la economía y la pérdida de más plazas laborales en la capital del valle. Miguel Ángel Palta, buenas tardes y cuéntenos cómo transcurrió esta multitudinaria convocatoria. Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde la plazuleta Jairo Valera, donde hace pocos minutos terminó la llamada marcha del silencio. Aquí muchas personas aseguraron que se puede marchar, se puede protestar, pero sin afectar la productividad del país. De que no tengamos movilidad nos están quitando el derecho al trabajo, y para nosotros prima el derecho al trabajo para producir y generar más trabajo, generar empresa. Dicen que quienes protestan en medio de este paro están en su legítimo derecho, pero no de esta manera. Llevamos 27 días de marcha, de bloqueos, de interrumpir la producción, de empobrecer más el país, donde la gente que está marchando e incluso está atentando contra la misma vida de la gente de Estratos 1, 2 y 3. Hoy estamos demostrando que podemos marchar, que podemos exigir nuestros derechos sin necesidad de bloqueos, sin necesidad de violencia y con una comunidad en paz, que solamente queremos un diálogo, eso es todo lo que queremos. Estoy marchando por la economía naranja para los artistas. Cali es mucho patrimonio cultural. Primero, necesitamos encontrar puntos en común como caleños para salir adelante. Y segundo, los bloqueos nos están realmente afectando absolutamente todos los caleños. La libertad de nosotros arranca en la libertad de los demás. Cuando se bloquea y no hay una protesta como la que debe haber en este país, estemos en Cali o en cualquier ciudad, es bloquear y es violar completamente la libertad de las personas. Aquí no hay dueño de nadie, todos somos los dueños, todos cuidamos. A este grupo de personas se unió un grupo de personas que también estaban protestando en la terminal de transportes. Más o menos unas 400 personas que dicen que también se sienten afectados por los bloqueos que ocurren no solamente en la región, sino en todo el país. Desde la plazoleta Jairo Arela, Miguel Ángel Palta, muy buenas tardes. El clamor por diálogos que permitan una reactivación de la ciudad fue el común denominador a lo largo de la mañana en el Boulevard del Río y en la plazoleta Jairo Arela. Estas fueron algunas de esas voces de esperanza que hicieron un llamado a la paz y al reencuentro ciudadano. Una manera de expresar también una voz de la ciudadanía y más que todo de unos derechos que están siendo vulnerados, que es el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a los insumos por producir, el derecho a la salud. Pues yo creo que el mejor momento es este, que Dios, la vida, Cali y Colombia nos ofrece. La paz comienza cuando nos unimos y cuando buscamos el bien común. El mensaje de esta marcha es que desbloqueemos los corazones, desbloqueemos los diálogos, desbloqueemos las vías. Trabajemos, señores, que hay mucha pobreza, necesitamos trabajar. En la marcha del silencio estuvieron presentes centenares de empleados que se han visto afectados con los diferentes bloqueos que hay en la ciudad. Esperan que a través del diálogo se puedan encontrar soluciones para sacar a Cali adelante y lograr la anhelada reactivación. Jefferson completa 28 días en los que ha tenido que ingeniarse la manera de llegar desde Terrón, Colorado, a su trabajo ante los diferentes bloqueos que persisten en la ciudad. No funciona el sistema de transporte, ni los jeeps, ni los piratas. Entonces se dificulta mucho en llegar, es decir, que no puedo venir o simplemente tengo que caminar. No solo es el cansancio el que lo acompaña luego de más de una hora de caminata en total en el día, sino el miedo y el temor en la noche cuando regresa a su casa. Por eso espera puedan haber prontas soluciones a través del diálogo. Así como él, sus otros compañeros de trabajo viven la misma viceda todos los días e incluso algunos han tenido que retirarlos por la crisis económica. Bueno, los dos establecimientos llegamos a operar con 16 trabajadores. Ahora realmente estamos reducidos a una contratación de seis personas. Ha sido difícil, varios colegas también, hay otros que han cerrado. Yo creería que es hora de hacer esto, encontrarnos, sentarnos y bueno, avancemos. Se estima que durante estas semanas de paro el 60% de las empresas del departamento han tenido que reducir su personal de trabajo. Y a través de un dron que voló en las inmediaciones del Boulevard del Río y la plazoleta Jairo Varela, se pudo ver la gran acogida de los ciudadanos a la marcha del silencio en el centro de la ciudad. Con pancartas, camisetas y globos blancos, banderas de Cali y de Colombia, llegaron miles de manifestantes que insistieron en que hay que movilizarse hacia un mismo lado, no más bloqueos. Fue el principal llamado que hicieron y clamaron por el derecho al trabajo, a la vida y a la salud. Cali somos todos y Cali nos necesita. Fueron los mensajes que llevaron consigo los asistentes a la marcha del silencio. El llamado es entonces al diálogo, a la reflexión, a la reconciliación, a escucharnos y a que desarmemos nuestros corazones. Gracias por conectarse con nosotros. ¡Gracias!